Muy buenas chicos, soy Yarap y estamos ya en la cuarta etapa del Tour IFR de Ibao, Argentina. Hoy nos vamos desde Malargue hasta San Juan, Sierra Alfa Mike Mike, hacia Sierra Alfa November Uniform. Y vamos a ir en el 737-200 de Aerolíneas Argentinas con el código 1109. El código que me han asignado, que hay que decirlo todo, es el código que me han asignado en la aerolínea que está registrada en Ibao, de la cual me he unido hace muy poquito, y estaba disponible, y bueno, como me gusta el 1109, pues lo cogí. Así que nada, ya tengo el plan de vuelo preparado sin brief, y voy a pasar a hacer la carga de combustible. A ver si me aclaro de cómo es, que no me acuerdo cómo iba esto. Anti, termin, bueno esto es demasiado todavía, no me acuerdo cómo era. Bueno, en principio pues lo vamos a dejar así, porque no estoy muy puesto aquí. Vamos a quitarla toda, y vamos a dejar lo que nos mandan, que son 8000 kilos. Ahora sí le voy a meter un poquito en el central, bueno, en los dos laterales. Ahora mismo estoy con 8700 kilos más o menos, y vamos más que de sobras. Así que nada, vamos a pasar a la cabina. El vuelo no lo voy a hacer ni usando el Ciba, ni FMC, ni nada. Lo voy a hacer completamente de bora a bora, por las aerovías que nos manden. Eso sí. Y nada, vamos a empezar por energizar el avión. Vamos a encender el APU. A ver cómo va. Añadir que es el primer vuelo que hago en este avión, o sea que puede ser que meta alguna cagada, eh. Pues bueno, mientras va arrancando el APU y conecto los generadores del APU y demás, me voy a ir conectando a Ibao y vuelvo enseguida. Bueno, pues ya tenemos la cabina lista, la frecuencia del BOR que vamos a utilizar de salida también la tenemos sintonizada. Solo falta ponerlo, activar aquí. Y nada, vamos a hacer un pequeño test. Está correcto. Esto también funciona correcto. Y en principio, pues estaríamos ya listos para la puesta en marcha. Estamos al amanecer. Y nada, vamos a empezar con la puesta en marcha del motor izquierdo. Perdón, derecho. Sale la vena disléxica de vez en cuando. ... ... ... ... ... Vale, pues ya tenemos el derecho Vamos a encender el motor izquierdo 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 No funcionan Cosa rara Porque los motores están encendidos Ambos, pero... Por alguna extraña razón Vamos a ver cuál Porque además los motores están funcionando Lo cual es muy raro Vale, ahora sí Ahora sí me los está cogiendo Pues nada, vamos a ir encendiendo ya el resto de luces Disculpadme si hoy no estoy muy fluido en la conversación Pero es que, bueno, tengo que estar bastante concentrado en esto Que no lo tengo muy por la mano Así que nada, vamos a encender ya la luz de taxi Vamos a ver qué tal luce Y nada, voy a ir avisando por unicom que vamos a iniciar la rodadura a la pista 1-4 y demás Y vuelvo enseguida Vale, pues acabamos de notificar la salida Vamos a poner el transponder ya A transmitir Y nos vamos Antes de nada encenderemos, como siempre, los de aterrizaje Pagamos las de taxi Una pequeña comprobación aquí Ahora lo dejan en 2-4-0 Vale, pues nada chicos Ya está notificado, así que Nos vamos Bueno, le da muy rápido a esto para arriba Y nada, tren arriba Y ahora, como que no tengo mucha idea de cómo va el avión Vamos a ver si Somos capaces de hacerlo bien Y ahora, como que no tengo mucha idea de cómo va el avión Ponemos el heading selector Y bueno, tenemos que... Ahora virar a la izquierda Porque vamos a interceptar el radial 0-1-7 del board De Mike Lima Golf Así que vamos virando Mientras el avión va virando Vamos a poner ya activa el NAP-2 Y para confirmar que estoy en línea Voy a meter ahora el... Voy a ver un momentito el... El web ahí Vale, perfecto Pues vamos a volver a hacer otro viraje De 90 grados Y vamos a ir apagando ya también luces de aterrizaje El APU también La paramos ya Ahí tenemos la vista del aeropuerto Se está empezando a poner un poco perro el simulador Pero es lo que toca De momento vamos a mantener el heading Hasta que podamos poner el board lock Que será cuando se empiece a mover la aguja Vale, pues yo creo que esto ya debe estar próximo a... Efectivamente Vamos a empezar a... A ajustarnos Y el board lock sería creo que aquí Vale, vamos a bloquear el board Vale, pues ahí vamos ahora por la aerovía Y posteriormente pues... Ahora voy a verificar en las cartas A ver cuál es el siguiente paso a dar Y nada, vuelvo enseguida chicos Vale, pues acabo de alcanzar los 27.000 pies Ya estoy en crucero Tengo el... Siguiente board ya lo tengo aquí preparado Y nada, estamos ya... En ruta Vamos a apagar las señales de los cinturones Y nada, vamos a ir tirando Y voy a volver ya cuando toque el descenso Y repito, disculpas por... Porque en este vídeo estoy muy calladito Pero es que aquí necesito toda la concentración del mundo Para que no se me escape Así que nada, nos vemos enseguida Bueno, estamos ahora a punto de alcanzar Y nuestro siguiente punto es el... El board de... Vamos a verlo... El board... A ver cómo se llama este board Bueno, el board que hay puesto en el... Aeropuerto pone el plumerillo Mendoza No sé cómo se llama el board Pero bueno, tengo la frecuencia La tengo ya sintonizada Y nada, en cuanto esto se alinee Para el radial 02 Haremos el cambio hacia allí Nada, le queda muy poquito Mendoza Mendoza Vale, ahora ya se está empezando a colocar el avión para radiarse el radial 2. Y nada, como todavía nos quedan ahora hasta el BOR 60 millas, 59 ahora mismo, pues de nuevo corto, dejo el avión aproximándose hacia allí y en el siguiente cambio nos vemos de nuevo. Vale, pues estamos alcanzando el BOR, así que en breve haremos también un viraje para 026, rumbo 026, para irnos por el siguiente radial hasta el siguiente punto y ya en breve también empezaremos el descenso, ya estamos casi listos para el descenso. Vale, pasamos al heading, vamos a colocar la aguja ya en el 026, y lo vamos a pasar un pelín. Vale, ya se está centrando la aguja. Vale, vamos a escuchar. Vale, vamos a escuchar. Vale, vamos a escuchar. Vale, pues ya estamos en el radial 026. Nada, voy a cortar de nuevo y voy a ir preparando ya todo para el descenso. Nos vemos enseguida. Bueno, pues estamos ya acelerando el avión. Vamos a encender de nuevo los avisos de cabina. Vamos a quitar el altitude hold y vamos a empezar a hacer el descenso. Si esto me deja. No tengo mucha idea, la verdad, de cómo se tendría que hacer aquí el descenso. Pero en teoría, si el altitude hold ya está quitado, quizás sea... Bueno, cultivamos de nuevo el piloto automático, el board lock. Y ahora sí. Empezamos el descenso. De nuevo se me va la cámara. Como se me va la cámara. Pues nada, en principio lo que voy a hacer es, bueno, sigo descendiendo, me voy a preparar ya el siguiente giro, porque de hecho creo que es el último ya para la pista 3.6 de San Juan. Así que, bueno, antes de nada vamos a ver el METAR, vamos a ver que nos dice el METAR, no hay perfil, vale, cosa rara, ¿no? Porque de la salida tampoco, bueno, pues en fin, vamos a continuar de momento el descenso y ya vemos como vamos solventando los problemas. Como estamos alcanzando ya lo que sería el punto final, de hecho ya se está empezando a ajustar la aguja, y nada, he abierto el aerofreno porque, bueno, creo que voy un pelín pasado de altura, y me interesa empezar a descender un poquito más rápido. Así que vamos a activar de nuevo el BORTLOCK. Y bueno, en principio nos quedan ahora mismo 27 millas, ¿vale? Pero, no, lo he calculado mal, la llegada va a ser por la pista, vamos a ver si no me equivoco, creo que sería por la pista, no era la 18, como había dicho, sino que la, sí, bueno, 18 o 30 porque está el viento cruzado. Entonces, bueno, en principio lo vamos a hacer por la 18, parece que es la correcta en este caso. La verdad que no sé ni si funciona esto, sí, no sé si le funciona, vaya, no lo sabía. Primera noticia, bueno. Vamos a bajar, a recortar un poco el descenso para que el avión entre en velocidad. Y nada, mientras consulto el metal en algún sitio y tal, corto y como siempre vuelvo enseguida. Vale, pues ya tengo el par de meteorológico, ya sé que, bueno, ahí en San Juan el QNH es 3003, así que vamos a ponerlo. Y el viento me viene de 6 nudos y de 180, así que vamos a aterrizar por la 18, tal y como dije. Y nada, vamos a dejar ya los altímetros calados, esto ya está encendido. Y nada, en principio está todo correcto. Nos quedan 17 millas, de hecho el aeropuerto, pues, dentro de poco se tendrá, mira, ahí lo tenemos, ahí tenemos el aeropuerto, es este. Vale, así que nada, vamos a continuar de momento por aquí, nos vemos ya más cerquita del suelo. Bueno, pues ahora ya sí que estamos cerca. Aquí la aproximación, no he encontrado cartas, así que la voy a hacer en plan visual. Y nada, de momento estamos a 5.600, voy a estabilizar a... A 4.000, la altura del aeropuerto son 2.000 pies, voy a recoger ya los aerofrenos. Y vamos a bajar ya el tren también. Y por tema de flaps, vamos a intentar bajar ya hasta los 30 grados de flap. Y ahora ya está. ahora el cabrón está subiendo en vez de descender que es lo que yo quiero que haga habré tocado algo sin querer voy a dar un poquito más de i ahora sí vamos a iniciar el viaje Ok. Gracias por ver el video. Vale, ya tenemos el aeropuerto a la vista. Gracias por ver el video. Vale, pues vamos a desconectar ya el piloto automático. Y a ver qué tal nos sale esta primera toma con el 737-200 porque es la primera vez que lo vuelo. Lo he hecho todo un poco de manera improvisada y la verdad que no sé ni cómo va a salir. Pero bueno, en principio el vuelo ha estado bastante curioso, la verdad que me ha gustado un montón. La experiencia de volar con este cacharro y bueno, seguramente va a caer algún vídeo más, alguna etapa más caerá con este avión. Aunque también tengo preparado el 727 también de FlyJ Sim. O sea que... Al menos algunos capítulos los vamos a ver volándolos a la vieja usanza y con las flotas antiguas de aerolíneas. Vale, tiene... La pista me parece que es un poquito corta, eh. Pero bueno... Metemos reversa... Y bueno, en principio pues no ha estado mal del todo. La verdad que no ha estado tan mal como... Como yo pensaba que iba a ser. Así que, bueno, vamos ahora... A liberar pista. Aquí no hay estacionamiento porque, bueno, no hay escenario, así que... Hoy nos toca... Dejar el avión por ahí en medio. Si alguien que siga la serie sabe si hay escenario, pues por favor que me lo diga porque me interesa bastante... Para poder ir haciendo... Las cosas más o menos decentes. Vamos a aparcar aquí un momentito. Vamos a parar un momentito el avión. Para poner el transponder ya de nuevo en stand-by. Vamos a notificar. Vale. Vista libre. Vista libre. Y la hora del aterrizaje han sido en Zulú las 17.20. Aproximadamente, bueno, 17.15. Y nada, aprovecho la despedida del vídeo para dejaros una novedad. Es que esto me he hecho... Bueno, me estoy haciendo una página web. Donde voy a ir colgando también un poquito a modo de blog las últimas novedades. Sobre el canal y sobre cosas de simulación y juegos en general. Os dejo la dirección aquí debajo para que podáis pasar a verla. Y nada chicos, tampoco lo quiero alargar mucho más. Así que lo he dicho. Un saludo, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!